Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo es el hacer de fábrica desde el modo Recowbrit Oppo Reno 11F. Para empezar, abrimos el menú apagado, de esta manera, y apagamos el dispositivo. Luego mantenemos presionados los dos botones, el botón encendido y bajar el volumen, de esta manera, y esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Oppo, así el dispositivo entra en el modo Recowbrit. Luego de la lista seleccionamos la última opción, English. Si has puesto otro idioma, simplemente pulsamos atrás y seleccionamos English. Luego pulsamos la primera opción, Format Data, e introducimos este código. Es el código para confirmar el restablecimiento. Pulsamos luego Format, aquí a la derecha. Esperamos un poquito, y después de eso pulsamos OK. Y ahora esperamos. Y como ves, el proceso de deshaciendo completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te entrego en el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!